... ...como personajes salidos de una novela de Julio Berné... ...los asistentes a la tercera feria modernista... ...llegaron con puntualidad británica... ...a las inmediaciones de Casa Botines... ...que será el centro neurálgico de las actividades... ...programadas en este original encuentro... ...que aúna cultura, turismo, ocio, gastronomía y tradición... ...y que durante tres días hará que la ciudad regrese al siglo XIX... ...a la época en la que fue construido... ...el único edificio de Gaudí en la capital leonesa. El discurso pregón del laureado del modernismo... ...en esta tercera edición, el periodista Pedro García Trapiello... ...se encargó de dar el pistoletazo de salida... ...a un fin de semana repleto de actividades... ...para todo tipo de públicos... ...desde los más pequeños, con diversos talleres... ...en el stand de capricho de comillas... ...hasta los más adultos, con demostraciones de artesanía... ...el homenaje a Rubén Darío... ...o una cena de gala con temática modernista... ...en el semisótano del museo. Sin olvidar a los jóvenes que podrán disfrutar... ...en el escenario ubicado en el exterior de la muralla... ...del Parque de Cid... ...de actuaciones como la de Doctor Govarde... ...o de Jockertis en el concierto con Piano Bar... ...que propone un viaje en el tiempo... ...a los primeros años y ritmos del siglo pasado. El entorno está ambientado con un carrusel modernista... ...un coche de época al Forté... ...y en la Casa Botines ondeará la bandera alfonsina... ...lucirá de color azul... ...y en el carillón del histórico edificio... ...sonará el himno a león... ...todo esto y alguna sorpresa más. ¡Suscríbete al canal!